Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a nuestro amado Santo Domingo Norte. Iniciamos una nueva entrega de su espacio matutino las mañanas del 56. Hoy es un día especial porque hoy se celebra pues el día de la amistad y día pues día del amor. Pero yo le doy más verdad como que a las relaciones de amistad que son digamos quizás lo que más importante pero sí son el inicio de cualquier otro tipo de relación. Por lo tanto pues se pondera mucho más esta frase, esta gran expresión que es la amistad. Y de la cual pues también pues hablaremos un poquito más adelante. Ayer señores, ayer antes de irnos pues a la lectura de los periódicos. Ayer pues ustedes saben que el presidente Luis Abinader pues estuvo en un encuentro con la comunidad internacional y de la cual pues le dio un ultimátum, se puede decir, con la situación de Haití. Una situación que cada día pues se va includeciendo más, hay cada vez más consecuencias, hay muchas más situaciones incluyendo, incluyendo pues también pues muertes. Además de todos los desastres materiales que se están dando día tras día con la situación por la que está atravesando el vecino país de Haití. Por lo tanto pues el presidente Luis Abinader dice que pues en ese ultimátum que lucharemos juntos para salvar Haití o de lo contrario pues lucharemos solo para preservar, para proteger la República Dominicana. Con esto yo creo que la ONU ya debe de ubicarse, ya debe de liberar esos famosos fondos para que Kenia pueda intervenir si es que realmente, porque la verdad yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Así que hay que ver si esto no será un aparataje más o de verdad se va a dar una intervención en Haití para ver si se estabiliza, si se estabiliza la situación con Haití, aunque yo siempre he dicho y reitero que para controlar, para estabilizar la situación de Haití tendrá que derramarse mucha sangre, lamentablemente. Lamentablemente y ojalá, ojalá y no sea así, ojalá y me equivoque. Mientras tanto pues vamos a ver...